Hola, buenos días. Hoy es sábado 9 de diciembre. Llevo un par de días sin grabar porque con esto de los días festivos y tal no he podido. Los niños no tienen cole y ayer fue mi santo, fue la Inmaculada Concepción, y fuimos a comer con unas amigas y con sus niños y no podía estar grabando. Y estuvimos casi todo el día, la verdad, porque fuimos a un sitio muy agradable. Tiene una terraza así enorme, los niños estuvieron todo el tiempo jugando, con las patinetas, con las hijas de mis amigas y tal, y bueno, muy bien. Y estuvimos, o sea, quedamos a la una y media y estuvimos, yo qué sé, yo creo que llegamos a casa a las siete o las siete y media, no lo sé. Hoy Elías se ha ido a... Bueno, Elías ha llevado a Ismael, que hoy tiene patinaje. Daniel no quiso ir, así que bueno, él está en la cocina, ya está con vestido. Está vestido como le vistió Elías cuando se fue, o sea, antes de irse. Un chándal y una camiseta chunga, porque tiene hasta bolitas, pero no va a querer que le cambie ahora y yo no tengo energías para cambiarle ahora. Porque quiero ir a un centro comercial que hay aquí al lado para ver en una tienda, en una tiendilla que hay, si encuentro una freidora de aire económica, la más económica. Porque lo de arreglar la nuestra, la Actifree, no sabemos dónde está el servicio técnico, en fin, un rollo. Y yo sé cómo es esto, se va a eternizar el tema de la freidora de aire. Yo voy a comprar una barata, otra vez se ha quedado, está abierto. Es que parece que tiene vida propia. Y bueno, pues quiero ir a esa tienda a ver que... Si hay alguna así que me guste. Así que pues nada, me he duchado... Esto está fatal, esto se ha desencajado, ¿está bien o qué? Bueno, pues nada, me he duchado, me he lavado el pelo, estoy con la cara lavada. Hace un día fantástico, esto es finito, aunque lo vean así gordo. Hace un día fantástico, el cielo totalmente despejado, un sol precioso hasta el día, maravilloso. Así que bueno, me voy a ir con el pelo mojado. Aunque bueno, ya saben que yo tengo hecho el alisado permanente, con lo cual ya me lo hice en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cinco meses. Con lo cual, yo ya tengo un buen trozo de mi pelo normal. Así que yo ya cuando el pelo se me seca, pues tengo que repasarme un poquito la raíz, pero nada, ya me paso el cepillo eléctrico. Para todos los días, para tirar, va bien. Me he puesto pues nada, este jerseicillo, nada, full marino, que no me lo ponía. Yo creo que... Es que estos cuellos a mí no me favorecen mucho. Porque me hacen un poco de papada, o sea, la verdad. Y me hacen como más rechoncha, ya me veo más rechoncha. Entonces yo creo que el año pasado no me lo había puesto, pero hoy no sabía qué ponerme y tal. Y como llevo un vaquero azul marino, normal y corriente, con este cinturoncillo, pues dije, bueno, pues voy todo azul marino y listo. No sé si me va a empezar a dar alergia. Ahora me pondré el fuchi-fuchi, porque yo creo que sí me está picando ya la nariz. Y bueno, me daré un poquito de color, un poquito de luz a la cara. Y nada, me voy con Daniel a ver si compramos la freidora de aire. Y luego también tengo que entrar a un chino que hay al lado de esta tiendita a la que quiero ir, a ver si le encuentro unas alitas o algún complemento para el tema de la función de Navidad, que es el miércoles que viene, y que él tiene que ir de angelito. Y como él dice, angelito dos. Porque son tres angelitos en la hora de teatro. Él es angelito dos. Así que bueno, pues ya le voy grabando lo que pueda. Pues ya está, ya me he puesto un poquito de color en la cara. Al final le he tenido que cambiar la camiseta a Daniel, porque está aquí abajo, porque la que tenía puesta tenía un agujero. Y hasta ahí podríamos llegar. Estaba ahí el agujero, si me acuerdo, en el hombro, ¿verdad? En la costura del hombro. Una camiseta ya de cuarta mano, de todos los... Sí, cariño, primos, primos políticos, etcétera, etcétera. No son los lavados que tenía la camiseta. Llena de bolitas, en fin. Está muy bien. Mira, ahí tengo un árbol de navidad de... ¡Ay, ahí está el niño! De fieltro de estos que compré hace un montón de tiempo por internet. No sé si en Aliexpress. Y bueno... Daniel Gutiérrez lo tiene. Sí, Daniel también lo tiene. Un compañero soy yo del cole. Y... Y nada más. Bueno, vamos a... A ver si hacemos... Y también lo tiene en el cole. ¿El cole también es ese árbol, mi amor? A ver si hacemos este recadito. ¿Dáñame mío? Venga, llama al ascensor. Y así voy. Bueno, pues ahora con el pelo húmedo, el ejercicio de este que les dije. Hola, mi amor. Sí. El bolso este que me trajeron los reyes el año pasado. Pero que se lo pedí yo expresamente. En plan, quiero ese bolso. Un pantalón azul marino. Paqueta azul marino. Un cinturoncito de estos. Y estas botas... Estas botas. Ya vamos, mi amor. ¿Y qué estás comiendo hoy, mi amor? ¿Sopita con jamón? Sí, pero quema. ¿Quema? Si lleva un rato ya hecha. Quema. Arde. Buenas tardes. Ya son las seis de la tarde. Hemos comido. Los niños han visto una peli. Yo he intentado ver un par de películas. Pero vamos, unos aburrimientos brutales. He empezado y con la misma... Bueno, a los diez o quince minutos las he quitado. Porque eran dos tostones absolutos. De Amazon Prime. Una. No sé si las dos eran de Amazon Prime. O una de Amazon Prime. Y la otra de Netflix. No lo sé. Y nada, ahora estoy esperando que llegue el día. Es que ha ido a hacer un tema. Y nada, y luego iremos a comprar el árbol de Navidad. Que no... El año pasado está... No sé, le faltan piezas o trozos. O el enganche está roto. Hay algo que no va en ese árbol y no sabemos lo que es. El año pasado... Ay, qué alto tiene la tele. El año pasado ya habíamos dicho que ese árbol había llegado al final de su vida útil. Y este año ya lo hemos ido a montar. Y ya era imposible. Y lo hemos tirado. Y ahora queremos ir a comprar uno, como ya les comenté esta mañana. Y a comprar la freidora de aire. Que yo esta mañana vi un par de ellas. Una en la tienda esta que les digo. Y después vi varias en Carrefour. Y vamos a comprar una de Carrefour seguramente. Una de Xiaomi. De Xiaomi, sí. Una blanca. No es muy grande, pero bueno. Yo qué sé. A lo mejor me arrepiento después y... Y la tenía que... No sé, tengo que comprar la más grande. No la vamos a comprar muy grande, la verdad. No sé. Y nada más. Encontré las alitas de Angelito. Para el traje de Ángel de Daniel. Compré el espumillón que tiene que llevar Ismael también esta mañana. Y un adornito para que lleven la mano. Ya mañana, yo creo que por la mañana, nos pondremos en la azotea. A que él se pruebe su traje de Ángel. A probarle las alitas. A ver si le hago alguna cosita para la cabecita. Aunque el disfraz... Que no es un disfraz. Es un trajecito. Trae una coronita y tal. Pero no sé si la veo un poco pobre. Como yo compré una boa blanca, de plumas blancas. Y tengo ahí silicona de esta líquida. A lo mejor la boa se la pongo a las alas. Para que quede así un poco más. No sé. Ya salías aquí. Bueno, pues luego les cuento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues esta es la frídera de aire que hemos comprado. Tiene esta marca que es súper desconocida. Ni idea. Elías ha buscado opiniones en internet y no ha encontrado. Son 4,8 litros y nos ha costado 69, creo. Pues nada, lo que les decía es que hemos tenido aquí una pequeña crisis con los niños. 4,8 litros y esta marca no hemos encontrado ni en una sola reseña. Pero bueno, han sido... Ay, no me acuerdo si han sido 65 o 69. No me acuerdo ahora mismo. Y bueno, después también he comprado estas dos tacitas que a mí los cuadros escoceses me encantan y las he visto en Rocasa. Y, o sea, estas no... ¡Hala! Porque la frídera de Carrefour. Pero esto no. Esto es de Rocasa y me han parecido súper monas. Pues cójala, mi amor. Mira, ahí está la jarra. Y... Y me han parecido una monada. Y las he comprado. Bueno, pues voy a abrirla y... Vamos a ver si así me ven más o menos. Porque la quiero usar ya. Ahora. Para cenar. Miren, viene así. Esta es la rejilla que se pone en la cubeta. Mira. Porque creo además que esta no estaba ni expuesta. O sea, que hemos comprado un poco a ciegas. A ver, las había en blanco. No de esta marca, ¿eh? De otras marcas las había en blanco y a mí me gustaba más en blanco, la verdad. Pero bueno, esta me parece bastante elegante. Voy a sacarla. Pues bueno, tiene bastante buena pinta. Es bastante grande. Este filito dorado me encanta. Yo estoy bastante doradito. Hombre, en blanco me hubiera gustado más. A ver. A ver, que no consigo. Pues sí. Ah. Ay, Dios mío. Estoy buena ya. Pues bueno, sí. La cubeta parece bastante grande. Esto va aquí dentro. Ahora lo lavaré. Yo ni me he fijado si se podía meter en el lavavajillas. Y yo sin el lavavajillas. Pues aquí están las instrucciones. Las instrucciones en español, inglés, italiano, francés, alemán, portugués. Pues nada, voy a echarle un pistacillo. Pero miren. Vamos a ver qué tal. Yo de estas nunca había tenido. Yo siempre... Esto no se ve muy bueno, esa es la verdad. Este bordecillo. Miren, aquí se ve mi cajón. Mi cajón. Que es que la cocina se me está cayendo a trozos. Qué vergüenza. Bueno, que no quiero que salga más. Sí, pone por aquí que se puede... No sé dónde acabo de leer. Que se puede lavar en el lavavajillas tanto la placa esta como la cubeta. Así que vale. Bueno, pues ahora voy a aclararlo y voy a hacer unas patatas congeladas. Pues ya he aclarado la cubeta y ahora le meto la rejilla esta. ¿Estás hablando conmigo o con las chicas? Ahí se me atascó. Pues hemos quitado unas gomitas que venían aquí, en las esquinitas. Creemos que había que quitárselas porque son de goma. Entonces si no las quitamos, se derritan. Y ahora vamos a echar las patatas estas que tenemos aquí de... de... a ver... de Mercadona, las de la piel. No es niña, tan bien. No es niña, tan bien. Pero esto tendrás que... Y sí, y bueno, vamos a meter aquí el cubilete este, el cestillo. Ah, vale. Y yo ya he visto en las instrucciones que para patatas... Ah, vale, vale. Voy a pulsar aquí patatas, a ver. Efectivamente, patatas 15 minutos. Y la temperatura, yo creo que sale... Ah, 180. En las instrucciones que lo tenía eran 200, Elías, mira a ver. 200 grados. Pues aquí sale 180. ¿Le pongo 200? Sí. Pues venga, 200. Y alas, le voy a dar aquí y a ver qué pasa. A patatas congeladas fines 180, gruesas 180 y gratinadas 200. ¿Gratinadas? No sé. Bueno, la verdad es que, a ver, me parece súper bonita, ¿verdad? Súper bonita. Mucho más silenciosa que el Actifree. Pero yo también sé, porque he visto un montón de vídeos y un montón de cosas, que esto, a mitad de cocción tengo que pararlo, mover el cestillo y volver a meter. Y eso en el Actifree no había que hacerlo porque tenía la pala que iba moviendo siempre los alimentos. Y por cierto, si se están preguntando qué son estas rosas chuchurrietas de aquí, es que ayer fue a mi santo y me las trajo una amiga de su jardín. Una de las amigas con las que comí. Pero claro, las pobrecitas, después de pasarse todo el día en mi bolso, pues ahora están así. Bueno, pues a ver si ya han quedado. Súper bien. ¿Con todas estas patatas? ¿Qué? ¿Quema? Claro que quema. Estas patatas, en cuanto se enfrían en esta freidora, en este tipo de freidora, se quedan como el cartón. O sea, que hay que comérselas así, calencitas. Como estas.